hola virgo soy maya luna y esta es tu lectura del 5 al 11 de julio vamos a ver virgo que tienen que decir estas cartas para ti y comenzamos con una lectura general para ver cuál va a ser esa energía que con mayor fuerza se va a manifestar para ti y luego nos vamos a enfocar en temas más específicos como el dinero el trabajo y también virgo en asuntos del corazón veamos virgo que dicen las cartas para ti que traen para ti estos próximos días mira como que ya vamos a organizarnos porque las cartas quieren están como ansiosas para hablar a ver ahora sí virgo ahora sí estoy lista ahora sí mira guau qué cartas tan bonitas hay virgo mira déjame decirte que aquí vienen había una puerta voy a comenzar así hay una puerta virgo que tú pensabas que se había cerrado pero déjame decirte que aquí hay algo un cambio inesperado una sensación una emoción un sueño que lo cambia todo una no sé como que se despierta consigues una foto o alguien de tu pasado consigue una foto tuya te ven las redes y es como que se le revuelven cosas y aquí se da algo bonito una nueva oportunidad que antes por alguna razón no avanzó no se dio pero aquí se retoma el pasado retomas algo del pasado y veo que esto se consolida esta carta del sol me habla claramente de una oportunidad de reconciliación pero fíjate una cosa no solamente veo eso aquí la cosa se pone más interesante aquí hay un mayor grado de dificultad porque para algunos se trata de algo bonito que ustedes inician nada relacionado con el pasado esta carta del sol me habla de de un amanecer algo nuevo un nuevo día algo fresco que llega a tu vida y cuando tú estás en tu mejor momento te sientes feliz porque bueno sientes que ya esta persona que conoces o que estás conociendo sientes que hay una química hay una cosa y que esto va avanzando aparece el pasado y aquí te toca tomar una decisión de todas maneras o de cualquiera de los dos escenarios veo fuertemente una energía del pasado para algunos se trata de un encuentro a lo mejor no una reconciliación pero si se trata de un encuentro algo donde no sé tú sientes que que otra vez este pasado como que te te mueve todo te trae como recuerdos te trae no sé unas cosas ahí que se mira este pasado aún cuando tú sientas que ya se superó déjame decirte que aquí hay un ciclo que todavía no se ha cerrado y esto va a tomar fuerza en los próximos días allí veremos después si se trata de algo que se mantiene en el tiempo o un encuentro y ya vamos a ver en materia económica y laboral rápidamente que dicen las cartas para ti y luego nos vamos a enfocar de lleno en ese tema del amor a ver qué más encontramos respecto a ese pasado o esa energía de reconciliación vamos a ver virgo qué otras cositas dicen las cartas para ti en cuanto al dinerito y al trabajo ok mira te digo que las cartas te sonríen la vida te sonríe en todos los sentidos no solamente veo actividad en el amor sino que económicamente veo que sales de deudas esta carta del diablo me habla de una energía que te oprimía deudas energías quizá de derroche que el dinero no te alcanzaba lo mejor sentías que bueno económicamente no estabas tan mal pero así como entraba el dinero lo estabas gastando como que era sal y agua fíjate una cosa vas a poder saldar deudas y algo esta carta del mundo te habla quizá no de tanta abundancia pero ahora sientes que por lo menos no hay esa energía de escasez cuidado con las palabras negativas eso también te puede estar como limitando un poquito gracias a dios yo veo que tú sales de esta energía pero por si acaso virgo te lo digo que en parte también influían cosas que decías como a mí no me va a ir bien esto me pasa por tal cosa no tengo esto o sea trata de ordenar recuerda programación neurolingüística no vayas a seguir como limitándote y poniéndote tú mismo allí esas energías negativas gracias a dios sales de esta energía llega un dinero o una nueva etapa de mayor auge económico no va a ser una cosa así que te vas a ganar la lotería pero gracias a dios el dinero va a dejar de ser un problema esto te lo comentaba en lecturas anteriores que paulatinamente te hablaba de que había que tener paciencia y esta carta del mundo me dice que llega el momento ya de recibir esa recompensa había una persona por los comentarios que me comentaba que me decía que qué pasa con esas personas que no tienen empleo déjame decirte esta carta del caballos de copas oportunamente me habla de una propuesta llega en estos próximos días por supuesto si tú me estás escuchando o para quienes se sientan en conexión con esta energía no se trata de no tengo empleo pero en el horóscopo me salió que voy a encontrar algo para mí y me voy a quedar sentado no esta carta del caballo de copas me habla de una recompensa de una propuesta que llega gracias a tu esfuerzo gracias a tu disciplina y gracias que ha sido constante has estado aplicando aquí te has estado preparando veo que ahora reconocen tu esfuerzo y hay y llegan días muy beneficiosos para que hagas entrevista para que te deja conocer o para que te llamen a entrevistas veo que hay mucho movimiento y hay una propuesta especialmente para para los profesionales hay los incluyen en una nueva etapa en una nueva tarea un nuevo proyecto y ahí déjame decirte que te va a ir muy bien y profesionalmente vas a seguir evolucionando es como que si creces creces profesionalmente gracias a esta propuesta que llega para ti vamos a ver vamos a ver ahora vamos a entrar en la materia del amor porque yo quedé con esa duda con esas cartas que vimos por allá veamos virgo que dicen estas cartas para ti en el tema del amor virgo recuerda que aquí ya en mi canal está público el horóscopo especial del amor para el mes de julio si no lo has escuchado te voy a dejar el enlace acá en la cajita de descripciones para que vayas directo al de tu signo así vas a saber en líneas generales que trae para ti este mes de julio en asuntos del corazón comenzamos con las personas que tienen pareja y luego me voy a enfocar con los solteros vamos a ver las parejas del signo virgo de sol o ascendente que dicen estas cartas para ustedes mira me encantan estas cartas te hablaba de gracias a dios sales no solamente de energías que te limitaban en la parte laboral aquí veo unas lágrimas o una tristeza y déjame decirte virgo que esto o sales de esta energía o se trata de una tristeza muy pasajera aquí hay un éxito y llega una buena noticia también en torno a algo que tiene que ver con salud tuya de tu pareja o alguien cercano a ustedes alguien se levanta poco a poco hay una sanación que quizá llega un poco lento y esto tiene que ver mucho a ver llega una sanación pero por otro lado virgo las cartas te dicen que debes acudir o te ayudaría mucho acudir a medicina como natural contacto con la naturaleza cuidar más tus hábitos de alimentación como quizá plantas pero recuerda que también dependiendo de la patología esto puede ser un poco delicado así que también sería importante que hablaras con algún botánico o una persona experta en la materia que o que validaras con un médico si esta medicina alternativa realmente te puede ayudar yo veo que aquí que sí pero es importante que tú lo consultes con un profesional de la medicina pero veo que gracias a dios gracias a un nuevo tratamiento también te vas a levantar y vas a ver o una persona cercana a ti puede ser tu pareja recuerda que estamos aquí hablando de las parejas veo que puede poco a poco comenzar a sanar sobre también puede ser algo de depresión veámoslos también veamos eso también como una patología eso también puede ya quedar en el pasado te digo que hay una tristeza que tú sientes a lo mejor que no va a pasar o un problema que no vas a poder solucionar veo que de esta carta de la luna me habla de esa sensibilidad la carta del diablo pero por encima de todo sale el sol y vas a ver respuestas vas a ver soluciones donde antes solamente te parecía que había problemas vamos con los solteros vamos a ver virgo que dicen estas cartas para las personas que están solteras veamos 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 mira aquí primero el primer mensaje que tienen las cartas para ti y es que hubo algo y esto está en sintonía con lo que te decía al principio por lo que tú luchaste tanto o una persona que tú ves allí como inalcanzable algo que no sé has tenido como muchos tropiezos en tu vida amorosa o en torno a una persona esta carta de la fuerza normalmente habla de un poco de paciencia de mostrarte desde la nobleza de no mostrarte agresivo quizá vamos a tratar de interpretar esto de agresivo no es que tú te estás gritando a la vida o gritando a esa persona pero si puedes estar a veces como desde la ansiedad esperando a una persona eso creo que esa es la palabra no agresivo sino desde la ansiedad esta carta de la fuerza te dice que va a llegar esa persona y las cosas van a fluir aquí tú no tienes que estar demandando atención esperando a ver si la persona aparece si desapareció no 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 esta carta te dice que la persona que va a llegar la persona correcta o la energía que se va a activar para ti próximamente te va a traer tranquilidad te va a traer bienestar y la vas a atraer a tu vida no necesitas estar jugando al gato y el ratón veo también aquí que hay como una invitación o un encuentro lo veo mucho en sintonía con el pasado por otro lado aquí esta carta me habla para algunos de ustedes o personas que están ahorita en tu presente esto no tiene nada que ver con el pasado alguien que te dice o tú te enteras que tiene por allí como un guardado como una cosa escondida así que si estás comenzando a salir con una persona si alguien por allí te está pretendiendo y esta persona sobre todo es signo del elemento aire o habla mucho no para de hablar o critica a las demás personas ojo no estoy diciendo que esto relaciona necesariamente es una característica de las personas del signo de aire puede ser una cosa o la otra pero veo que esta carta de la sota de espadas me habla de ese tipo de características persona habla mucho le gusta criticar a los demás o hace esos tipos de comentarios que mira yo sé que a ti te gusta esta persona si estás en sintonía con esto si no déjalo ir pero tú sabes que a veces esta persona hace comentarios como no sé como que porque tienes que criticar esas energías esta persona tiene esas energías o es signo de aire a lo mejor no es negativo pero es signo de aire y te digo que esta persona es muy probable que tenga a alguien más no te hagas un mundo en la cabeza no quiero espicharte los globos virgo porque de esto tú te vas a enterar si alguien te está mintiendo próximamente tú te vas a enterar a través de las redes a través de no sé un mensaje es un sueño algo pero si hay alguien que no te está siendo sincero eso tú lo vas a saber próximamente así que aquí te dejo te repito la energía del pasado que entra en escena nuevamente en tu vida ya ahí veremos si eso se trata de un encuentro efímero de un encuentro nada más o el pasado regresa con intenciones de quedarse veamos virgo ahora para cerrar tu lectura vamos a sacar una de estas cartas a ver para tener una recomendación un consejo una guía en torno a algo que puede estar generando dudas o incertidumbre veamos virgo cuál es tu carta mira fíjate te sale la carta de la muerte aquí esta carta te dice que grandes cosas van a ser reveladas y estás en un proceso en el que vas a cerrar o se cierra una puerta pero esto te abre a una etapa también puede te abres a una etapa esto lo veo sobre todo en el tema económico dinero laboral terminas una etapa y no necesariamente quiere decir que te vas del sitio donde estás trabajando sino que terminas una etapa quizá de desempleo quizá en un cargo con un salario con unas actividades y ahora comienzas una etapa diferente y tienes la oportunidad aquí lo veo nuevamente para los profesionales de crecer de darse a conocer de proyectarse en otros mercados en otros niveles esta carta de la muerte te dice no tengas miedo a los cambios porque van a ser positivos para ti sobre todo si te ofrecen un nuevo empleo o un nuevo cargo acércalo virgo porque ese proyecto tú te lo vas a meter en el bolsillo virgo esto es todo lo que veo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones y si te gustó este vídeo sabes que puedes darle me gusta o dejarme saber en los comentarios si te sentiste conectado que tengas una bonita semana virgo